Música Nuestro primer invitado de esta noche marcó todo un hito en la peluquería compostelana, yo creo que una forma nueva de abordarlo. Él es Óscar Aramburu y hoy está con nosotros para repasar todos esos años que pasó en Compostela y hablarnos de su actual trabajo en producciones del audiovisual. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Ana. Estoy encantado de estar aquí contigo en este programa. Bueno, todo el mundo que me conoce sabe que yo estoy encantado de estar contigo aquí en este programa. A Óscar que lo recuperamos para nuestra gala Elegantes 2014 y le dijimos, vente a entregar un premio. ¿Cómo viviste esa noche, Óscar? Pues fue una noche muy especial porque yo hacía mucho tiempo que no pisaba Compostela, las cosas como son. De andar para arriba y para abajo con los proyectos. Yo vivo en La Coruña y la verdad es que la noche esa fue muy especial. Vi mucha gente que hace mucho tiempo que no veía y la verdad que fue muy bonita. El sitio es impresionante. Y bueno, y tú eres una excelente... Anfitriona. De mucho cariñito. Sí, te quieren todos muchísimo, además. Pues yo decía que Óscar hizo un hito en la peluquería Compostelana porque yo creo que cuando nos volvemos la vista atrás y nos vamos a los años 80, no había nadie en Santiago moderno y estiloso que no pasase por el salón de Óscar Arambudo. ¿Cómo recuerdas aquellos años en la peluquería de Porta Faseira? Sí, mi peluquería de Porta Faseira. Fue mi primer negocio y lo recuerdo con un cariño especial, la verdad. Santiago lo llevó aquí, la verdad. Yo soy un poco compostelano, de hecho. Aquellos años fueron muy especiales. Fueron cuando todo empezaba, toda la moda la hacíamos nosotros, ¿no? Se hacía en la calle, la creábamos nosotros, cogimos un poco de aquí, un poco de allá, de aquellas cuatro revistas que teníamos. No había ni internet, no había nada, todo nos lo inventábamos nosotros. Pero muy bien, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, mucho cariño. Yo decía una forma nueva también de ver la peluquería porque ahora hay muchísimas opciones, ya todo el mundo está muy metido en el mundo de la moda, de los desfiles, de hacer producciones para revistas, pero aquellos años los que Óscar acaparaba el Compostelán y transformaba a todos los que pasaban por sus páginas. Es verdad. También fue una buena experiencia esa. Hablábamos hace un rato de aquellas portadas. De aquellas portadas de Compostelán, aquella revista que se hacía en el piso de arriba, estaba allí Pilar Comesaña. Un beso desde aquí a Pilar. Un beso también aquí a Pilar. Yo creo que Compostelán es uno de los proyectos más bonitos que ha habido en Compostela y lo digo así. Cierto, me gustaría recuperar aquellas portadas, aquellas revistas. Que tengo alguna, creo que en Ribadeo tengo alguna, pero guarda alguna mi padre. Pero me gustaría haberlas conservado, fíjate, porque había una, en alguna que sales tú. Incluso. Con Boris Itagirre, ¿te acuerdas? Sí, aquella portada de la familia Hadas. Con Boris. Con Boris. Bueno, por aquellas portadas ha pasado todo el mundo. El Compostelán estaba en el piso de arriba, en un inicio, que después hubo una boutique, ¿te acuerdas? Las que se llamaba Estrés, que era muy moderna. Es verdad, fíjate. En la boutique teníamos arriba, en el balcón, un maniquí, ¿te acuerdas? Todo vestido en vinilo, que pasaba mucho frío el pobre, estaba allí siempre, de lluvia. Arriba el maniquí y abajo los modernos. Y abajo estaban los modernos. Bueno, un buen día decides hacer un cambio, cerramos peluquería y nos metemos más de lleno en producciones del audiovisual. Sí, bueno, todo empezó porque entre los clientes había mucha gente ya de la tele, de la televisión de Galicia. Y había gente ya que empezaba a despuntar en el cine, ¿no? Estaba nuestro gran amigo Albert Ponte, que fue, y le debo a él, pues, estar en este mundo, en este mundo del audiovisual. Se lo debo a él. Él me regaló mi primer libro de maquillaje, un libro muy bonito, editado por la televisión española, de maquillaje, de cine y de televisión. Y empezamos a hacer los primeros cortos, aquellos que hacíamos los fines de semana, cuando podíamos y tal. En el que estaba, pues, Uxia Blanco. Incluso había, era una productora que se llamaba Sierra Madre. Y había un compañero de Albert Ponte que se llamaba Aníbal Malvar, que también, que era socio de Albert Ponte y tenía Sierra Madre. Fue la primera productora, así independiente, que se movía aquí en Santiago en la época. Y ya, pues, hicieron muchos cortos con Albert Ponte. Fue ahí donde empecé. Uno empezó haciendo cortos con Albert Ponte y acaba rodando con Ridley Scott, que es uno de tus últimos proyectos. Sí, la verdad. Que se estrena, por cierto, el 12 de diciembre. Exodus, 12 de diciembre, con Ridley Scott. ¿Cómo es trabajar con una superproducción de ese tipo? Bueno, ha sido una experiencia increíble, la verdad. A todo el mundo que hablo de ella, del audiovisual, no se lo cree, ¿no? Y yo tampoco me lo creí. Cuando me vi en aquel desierto de tabernas, cuando ves que todo lo que ven tus ojos es rodaje. Una película hecha como las de Hollywood de antes, ¿no? 500 extras, éramos mil personas de equipo, mil, que se dice rápido. Mil fijas, después había mucho flotante. Y después éramos 200 peluqueros y maquilladores. Estuve entre los profesionales mejores del mundo. Mi jefa era la jefa de todos. Era un Oscar por Titanic. La verdad, aprendí muchísimo en aquella producción. Fuimos varios gallegos. Los gallegos estamos en todas partes, realmente, y muy buenos. Y estuvimos allí. Fuimos seis gallegos y gallegas a trabajar por allí. En todos los departamentos había algún gallego, la verdad. Increíble. La verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Se verá en la película que se estrena el 12 de diciembre. En todo el mundo, además. Es una superproducción. Yo creo que tiene muy buena pinta. Bueno, debe de dar de todas formas un poco de subidón eso de, es una superproducción. Y yo estuve allí. Cuando uno se sienta en la pantalla. Y digo esto porque ya te hemos visto en los premios Mestre Mateo, sentado en tu butaca. Y los nominados son Oscar Aramburu. ¿Cómo se vive ese momento también? Oye, pues es un subidón, es un subidón. Que de repente, bueno, esto es en familia, porque es Galicia y tal. No son ni los Oscars ni los... Pero es un subidón. Y te sube algo por... A mí lo nominaron cinco veces. Yo solo tengo uno. Lo tengo. Es mío para siempre. Es mío. Y lo tengo por 14 pesetas un franco. Una peli que hicimos en Suiza. Una peli preciosa, que además estuvo Isabel Blanco. Pasó también por esta mesa hablando de ella. Porque además a mí, personalmente, es una de las películas que más me han gustado del cine español que yo he visto. Es una peli preciosa. Muy bonita. Tengo un recuerdo maravilloso de ella. Además, Carlos Iglesias se portó con nosotros increíble. Fue una peli muy familiar. Hablamos todo el equipo español y gallego en Suiza. Estuvo Miguel de Lira, que nos fue a ver. También salió la peli. Y fue muy bonito. Fue muy bonito hacer esa peli. Y al principio había sido una peli, creo que con pocas pretensiones, de no ser una peli tal. Y resultó ser una peli muy premiada en todas partes. Y una película muy bonita de ver. Es sencilla, pero es muy bonita de ver. Y rodando en Suiza, que no es tan mal para cambiar de aires. Y rodando en Suiza, qué bonito aquello. Fuimos en verano. Tenemos que poner, hay partes de la película que está de nieve y tal, nieve artificial en Suiza. Nieve artificial en Suiza. Estas cosas del cine. Es el cine, que se lo inventa todo. ¿Alguna vez así, en tu experiencia, te has encontrado con alguna actriz, algún actor al que maquillar, que ibas con un previo distinto al que te encontraste? ¿Cambia mucho a tú que estás tan metido en el audiovisual y que pasan por tus manos? ¿Quieres decir como persona? ¿Quieres decir como físico? Como físico. Hombre, sí. Hay gente que realmente el maquillaje le da su expresión toda. Hay gente que realmente, si no están arreglados, no son el personaje. Que no son el personaje que vemos nosotros en la pantalla. No sé si darte nombres. ¿A quién te ha gustado mucho maquillar, por ejemplo? Te lo sacaré después en maquillaje. ¿A quién te ha gustado mucho maquillar? Bueno, yo en las producciones he hecho peluquería y maquillaje, pero he hecho más de peluquero. Lo de maquillaje lo he ampliado con el tiempo, porque lo mío siempre ha sido más la peluquería. Entonces, pues bueno, he visto, he estado con mucha gente, española sobre todo. Mis primeros inicios fueron en Lluvia de Estrellas. ¿Te acuerdas de aquel programa de Lluvia de Estrellas? Por supuesto. En aquella puercita que había. Pues yo estaba detrás de aquel humo, retocando aquellos que... Y ahora fulanita se va a convertir en tal, ¿no? Pues bueno, no sé, he tenido gente que me gustaba mucho maquillar. No sé, he trabajado también con nuestra amiga Ana Abregón, también. Ahí no la maquillaba yo, solo la peinaba. ¿Qué tal la Ana Abregón? A Nueva York es una persona... Es una persona tan controvertida en nuestra mesa de corazón, con la mitad de la mesa queriéndola y la mitad odiándola. Yo he tenido buena experiencia con ella, tengo que decirlo. Ha tenido... Se ha portado muy bien con el equipo y siempre trabajando muy bien, muy bien. Tiene sus cosas especiales, porque es una mujer muy especial. Es un personaje, hombre, tan mediático, ¿no? Que de repente, pues... Bueno, yo no creo que sea fácil ser un personaje mediático. A mí no me gustaría. ¿A ti te gustaría ser un personaje así como Ana? Tú con tu Ana estás bien. Yo con mi Ana estoy super. Es que no es fácil. Yo tengo que ir con ella por la calle, alguna vez en Madrid, y la verdad es bastante rollo ser famoso y que te vayan y tal, ¿no? Hombre, es una persona ya que de familia ya tiene su abolengo y entonces, pues, bueno, para ello yo creo que es un juego, ¿eh? Lo del audiovisual y demás ha sido siempre un juego. Le gusta, le gusta estar ahí. Oye, y te gustaría estar en este tipo de producciones, decías antes, remitiéndonos un poco a Lluvia de Estrellas y esa gran transformación que hace. Cuando vemos este programa, no sé si lo has visto, en Antena 3, el de Tu cara me suena. Tu cara me suena, sí. Son imitaciones y que detrás de eso hay un gran trabajo de peluquería y maquillaje que, de hecho, siempre le rinden homenaje, que está muy bien porque yo creo que es una parte fundamental y muchas veces no lo vemos tanto, ¿no? Se hace tan tan gil. Hacen un trabajo excelente en ese equipo. Yo creo que también hay gente de aquel equipo anterior, o sea, son descendientes del equipo de Lluvia de Estrellas, perdón, de Lluvia de Estrellas. Es un poco el mismo sistema de caracterización hoy en día, estamos hablando de que Lluvia de Estrellas ya hace, ¿cuántos años? No sé, vamos a dejarlo. Que nadie se cuenta. Bueno, muchísimos, muchísimos años. Y hoy en día los materiales que hay para hacer cosas son increíbles, ¿eh? O sea, puedes hacer con lácteos, puedes reconstruir a una persona y hacer que no parezca a la vista humana en la calle, puedes hacer que no parezca esa persona, ¿eh? O sea, es increíble lo que se puede hacer. Es un trabajo muy bonito, ¿eh? De hacer. Y en ese programa lo hacen genial, ¿eh? Tienen unas características impresionantes. Es verdad. Oscar, ¿y a nivel personal, cómo es tu relación con el mundo de la moda? ¿De los que te gusta la ropa, ir de compras, estás al tanto de las últimas tendencias? Bueno, digamos que yo ya me he vuelto un poco clásico. No, imposible. Imposible. Para lo que fui, sí, Ana. Tú lo sabes. Para lo que fuimos, somos un poco clásicos. No, a ver, yo, bueno, soy bastante normal hoy en día vistiendo. Para lo que suele haber por ahí, ¿eh? Hombre, sigo las tendencias. Eso siempre, siempre quieras o no, sigo las tendencias, ¿no? No soy de vestir de mucha marca tampoco, ¿eh? O sea, me gusta el Berta Bortec, me gusta comprar en marcas, pues, normales, más baratas y tal. Si bien el calzado, sí, me gusta tener un buen calzado, por los pies bien vestido, eso es fundamental. De los pies a la cabeza, ¿no? O sea, llevar bien la cabeza y bien los pies. El resto, sí, tengo mi fondo de armario, pero date cuenta que viajando tanto, mira, yo me he movido tanto por España, y le he dado tantas vueltas a España, trabajando siempre, y siempre me he dejado por el camino maletas, o sea, maletas y amigos, gracias a Dios, siempre me he dejado. Y, bueno, también tengo muchos hermanos, entonces, cuando llego a casa, abro la maleta y todos tenemos la misma talla, y tú sabes lo que es que te cojan, ¿y dónde está esta camiseta? y tal y cual. Y ahora tengo los sobrinos también que tienen mi talla, entonces, con lo cual, comparto bastante. Compartes bastante, haces trasvase de armarios en tu casa. ¿Alguna prenda a la que le tengas especial cariño? Tengo una prenda de especial cariño que estoy intentando recuperar, además. Voy a mandar un mensaje aquí en Santiago. Un amigo que me hiciera una cazadora de cuando yo era, de la que es de Tachuelas. De la época de Moteros. De la época de Moteros. Me la tiene en casa, y yo, bueno, estoy ahí chatajeando lo que me la dé. Bueno, pues aprovechando que ahí está tu cámara, por favor, devuélvale. Devuélvele, seas quien seas la cazadora Oscar. Tengo algunas piezas de los ochenta de aquellas que nos gustaban, ¿no? Aquellas nos poníamos, aquellos pantalos de cuero, aquellos jerseys, aquellas sombreras, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellas sombreras que nos poníamos? Y me acuerdo de una foto muy especial, que voy a ver si la ponemos, de Óscar Aramburo en la piscina del Hotel Peregrino, para un reportaje. ¿Qué es el bañador de una pieza con tirantes? ¿Qué es el bañador de una pieza con tirantes? ¿De dónde sacas esas cosas, por favor? Hombre, aquel bañador de una pieza con tirantes. Tan, 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 como aquellos dos flotadores. ¿Te acuerdas de la foto? Perfectamente. Seguramente le vas a poner. Seguro, seguro. Bueno, ¿qué épocas aquellas en las que uno se convertía en protagonista de esas producciones? ¿Una época que recuerdas con cariño, Óscar? ¿Todos esos trabajos? Sí, sí, todos. Todos los recuerdo con mucho cariño. Y sobre todo los que hice por aquí, que aún, pues bueno, se hicieron cosillas. Ahora repasando, ¿sabes? Porque de repente, después de tantos años, cuando tienes que hacer currículum, igual pones las cosas más importantes, ¿no? Que si has estado con Riles Koch y Almodóvar, que no sé qué, que tal, no, tal. Y de repente ves que los trabajos pequeños, que algunos cuando los vuelves a ver, dices, jolín, fuimos un poco autodidactas, porque realmente a la escuela no fuimos a aprender a andar con las producciones, ¿sabes? ¿De qué aprendimos? Aprendimos en el audiovisual, un poco en la propia experiencia, estar en los rodajes. Y además, tenemos ahí, pues, de los fallos aprendíamos cómo se hacía, ¿no? Óscar, ¿quién te gustaría que pasara por tus manos esa cabeza que te gustaría tener delante? Mmm, qué difícil. Bueno, es fácil, pero es bastante imposible. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Quién te iba a decir a ti en tu peluquería de porta faseira que ibas a trabajar con Riles Koch? Sí, no, ¿quién me iba a decir que iba a retocar al doble de Christian Bley? No a Christian Bley, no a Christian Bley, no lo toqué, pero el doble, que era un chico muy majo, de andaluz. No lo toqué, lo toqué, lo toqué. No sé, bueno, yo tengo alguna actriz así en especial. Mira, me pasé muchas ganas de ver a Shewin Weaver en esta película, que no la llegué a ver porque estábamos, había unos sets que eran inmensos y cada uno estaba en unas partes, te repartían, ¿no? Y me quedó ganas de conocer, tengo una gran admiración por esta mujer, ¿no? Me quedaron muchas ganas de tenerla, de verla, de tenerla cerca y de haberla maquillado, me hubiese encantado, ¿eh? Pues sí, bueno, Weaver en agenda para el 2015. Sí, ojalá. Bueno, pues, Óscar, muchísimas gracias por haber estado aquí haciendo este viaje del tiempo conmigo. Nosotros nos vamos ya, seguimos avanzando en el programa y lo hacemos con la sección que nos trae cada semana Carmen Pichel en su preta costura. Carmen Pichel, buenas noches. Buenas noches, buenas y un poquitico encargadas de trabajo. Vienen las noches. Bueno, pues a ver, ¿en qué vamos a trabajar hoy? A ver, vamos a trabajar en algo que es muy importante porque estamos ahí, iniciando el invierno casi, y que además están ahí las fiestas que, bueno, también propician que esta prenda de la que vamos a hablar hoy, he traído un abrigo. Bueno, el primero de la temporada, el año pasado habíamos hecho alguno y creo que es muy importante, que es importante la tendencia de los abrigos que vienen como un poquitín más amplios, o sea, los hombros están estrechos todavía. Hay distintas líneas que están ahí en tendencia, pero bueno, una de las tendencias, los hombros siguen estrechitos, las mangas siguen estrechas, que son las que nos marcan la focalización de talla, digamos, o sea, una manga estrecha, delgada, un brazo delgado, nos hace ver menos talla, aunque luego el cuerpo esté más ancho. Y entonces tenemos, pues casi seguro que algún abrigo por ahí guardado en el armario, que lo sentimos que está excesivamente entallado o que a lo mejor hemos crecido un milímetro de talla. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a hablar tanto de estilismos, de cómo sea el abrigo. Bueno, en este caso, pues tenemos un abrigo que tiene muchas costuras, pero bueno, vale cualquier abrigo, ¿no? No, sino el cómo hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí a trabajar es un poco de texturas, cambiamos la línea, eso, el súper entallado por un menos entallado, más relajado, como más confortable. Y lo que vamos a hacer es un poco lo mismo que hicimos en la semana pasada con la falda, que es anchear en las costuras laterales. Bien, pues eso mismo lo vamos a hacer en este abrigo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que decía, tenemos un abrigo que tiene muchísimas costuras, entonces lo que vamos a hacer es un costadillo aprovechando más o menos los anchos de esas costuras, pues hacer lo mismo. Si no tuviera tantas costuras, pues lo que podemos hacer es lo mismo, pero haciendo un costadillo francés, que un poco los entendidos en materia saben lo que es un costadillo francés. Y para los que no entiendan tanto, pero que ahora todo el mundo se está metiendo en el tema de la costura, por lo interesante que es a la hora de que nos relaja muchísimo, que es muy creativo, que es muy interesante, o sea, que estamos volviendo ahí. Entonces, bueno, un poco también lo de hoy, nuestro preta costura está un poco también para las no iniciados. Las no iniciados. No me he equivocado. O sea, para todos. Hay muchos chicos que se están apuntando a todo esto. Mira qué bien. Claro. Sí, sí. Es que es fenomenal porque los que están probando me están llegando muchas cosas de gente que está iniciando sus primeros pasos en la costura. Y entonces, bueno, pues lo agradable que es, lo bien que se lo pasan. Y que el estrés un poco le llega con los acabados. Y esto va, un saludo muy grande para mis alumnas de escuadro. Estoy dando un curso. Y que hay las más expertas que saben que el tema de los acabados, pues es como un poco más... Lo dejo ahí. Pero que al final los resultados valen la pena. Y entonces eso, un poco de estrés puede dar, pero que vale la pena. Entonces, hemos utilizado en este caso los costadillos. Retomamos el punto. Y entonces el costadillo francés es un costadillo, es una pieza lateral. La veremos, por ejemplo, en chaquetas sastre masculinas, en abrigo sastre. Y esto vale tanto para chica como para chico lo que estoy haciendo. Porque si nos hemos comprado un abrigo hace 10 años, lo más normal, aun manteniendo el mismo peso, es que tengamos una talla más de cintura. Por lo tanto, nos va a venir fenomenal el dejar esos hombros estrechitos, dejar esa manga estrechita y ampliar esos 10-12 centímetros, si no exagero nada, en los costados, en cada costado. Daremos como tres tallas más de amplitud y nos vendrá fenomenal. Y para hacerlo, claro, no tenemos tela. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? En vez de elegir unas cintas de tela, que podría ser... Yo lo que he elegido son dos texturas. Una es un paño con un granité así, como más grano de arroz así, un poco más fuerte el dibujo que lo que hemos visto de la tela del abrigo o que veremos también en las próximas fotografías. Y un ante, para que dar dos texturas nos hace enriquecer la pieza y a la vez aportar como más alegría a la historia, un poco más de frescura. Entonces, bueno, cogemos esas piezas y la textura no es igual que la del abrigo. En el paño lo que hacemos para que quede igual o lo más parecido posible con entretela, pues pegamos por dentro y nos va a dar esa textura más o menos igual. Entonces, ¿qué nos queda? Coser. Es algo tan simple como eso. Cosemos, yo voy repasando mis apuntes para que no se me pierda nada de lo que quiero contar. Y ya tenemos un costadillo más en el abrigo que, repito, si ya tenía costuras no pasa nada, queda otra costura más, otra pieza más. Si no las tiene, queda un costadillo francés preciosísimo y el abrigo enriquecido. Pero nos encontramos con que la manga sigue siendo la misma y de repente no nos llega la manga. Bueno, pues ahí, donde más o menos coincidía la costura en la que hemos abierto el abrigo para ensanchar, cogemos y metemos tijeras. Hay esa foto ahí, ¡puac! Donde metemos tijeras, no se asusten y cortamos más o menos seis centímetros. No pasa nada. Le damos la vuelta y pegamos una entretela para que la tela se mantenga, se sostenga bien, no se deshaga. Por eso hay estas cositas de costura, estos pequeños secretitos. Y ponemos, la entretela nos protege que no se deshaga la tela y lo que nos vamos a encontrar es que, claro, nos queda un agujero. Ese agujero vamos a poner un triángulo que es más o menos la mitad de una pieza. Aquí las entendidas, entendidos, sabrán de qué va. Nosotros pues lo estamos viendo y ensayamos con ello. De hecho, esto es una prenda que estamos realizando allí en el taller, por eso he puesto ya el antes y el después hecho, para que se vea. Ahora, ponemos ese triángulo que es la mitad de una pieza de un japonés, la cosemos ahí en esquinita y luego ya no nos queda más que cerrar la manga. Ya hemos conseguido la medida de la manga, no hemos aumentado medida de sisa, solo en el ancho pero no en el largo, que nos conviene para que cuando levantemos el brazo no nos levante el abrigo, nos quede igualmente esa manga muy estrecha y nos va a dar la soltura de sisa que precisamos, que hay otra cosa más. Si tenemos una prenda con la que hemos cumplido diez o más años, también, aunque tengamos la misma talla, nuestra sisa es un poquitín más amplia. Nuestro cuerpo va cambiando, para mejor, para mejor siempre. Pero bueno. No lo dudábamos. Ya tenemos esa nueva conformación, ya hemos cerrado la sisa, nos ha quedado estupendo, con esta textura nueva, está fenomenal, fenomenal. ¿Y qué pasa? Bueno, que ya tenemos un abrigo que en el cuerpo es como tres tallas más, pero sin embargo el hombro sigue siendo estrechizo y la manga también. Por lo tanto, es totalmente renovado, totalmente nuevo y que bueno, el resto de estilismo que queráis cada uno, según sea el abrigo, pues ya veis. Lo demás está hecho. En el forro, lo mismo, exactamente lo mismo y ya tenemos abrigo nuevo para estas fiestas que se aproximan y para todo el invierno, que además este año se llevan los abrigos. Bueno, pues un abrigo, ni más ni menos, totalmente renovado que nos ha traído hoy Carmen Pichel. La próxima semana, a ver cómo nos sorprendes, porque la verdad es que tu listón cada vez va más alto. Yo creo que voy a pensar mucho, mucho, mucho en la gente que quiere aprender a coser, porque se va a relajar muchísimo. Y vamos a contar pequeños secretos de costura para gente no iniciada. Bueno, pues ahí lo dejamos. Nosotros nos vamos ya con el armario de 4gotas.com y su app Water Weather y vamos a ver qué previsiones de tiempo y qué propuestas de ropa nos trae esta semana esta sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!